Esta pelea, Wellington rescende. Últimas indicaciones de Wellington. Escuchame, hijo Mando. Llama mucho la atención la mayor altura del peruano. A sus rincones. Muy alto para la categoría Jesús. Listo, listo. Luz. Hay combate, señores. Bermuda negra, con algunos detalles un poco más claros de Pinedo. Negra y verde militar para el argentino Gentiluomo, que va para adelante aplicando una low kick. Pinedo también le gusta el intercambio de golpes. Puede salir un lindo combate. Buena low interna por parte de Gentiluomo. Un duelo de zurdo Pinedo contra diestro. Argentina-Perú. Intenta con una low ahora Pinedo. Veremos cómo le juega el tema del cardio también a Gentiluomo. Hay que ver si realmente estuvo lo suficiente preparado como para aguantar un combate a tres asaltos. Buen high ahora por parte de Gentiluomo. Se nota su background tanto en kickboxing como en taekwondo. Responde Pinedo. Una middle. Ambos pateando mucho. Buenas combinaciones de patadas por parte de Gentiluomo, ¿no? Aplica buen slow. Aplicó un high que sorprendió. Pinedo no se queda atrás. Me gusta. Lo veo suelto al argentino. La verdad que sí. No parece para nada nervioso. Es complicado querer plantear una estrategia de quedarse de pie golpeando cuando el rival tiene tanto mayor alcance, ¿no? Es complicado plantear una estrategia cuando uno se entera que va a pelear a último momento. Incluso para Pinedo que iba a ser una estrategia para Dorta y ahora se encuentra con un peleador que no sabía qué era, quién es. Es verdad. El peruano no sabe absolutamente nada de este argentino. Se había preparado para un peleador distinto. Igualmente el perro Dorta tiene un gran striking, así que ya Pinedo estaba preparado para enfrentar a un pegador. Ya tiene la cara marcada Pinedo de los golpes de Gentiluomo. Va con el rodillazo ahora Pinedo. Termina pegando en el cuerpo del argentino. Me gusta lo que estoy viendo en este combate. Bien yendo para adelante Gentiluomo. Aplicando ahí golpes de izquierda. Va de vuelta Gentiluomo con una combinación. Golpes y patadas. Lo tira hacia atrás a Pinedo. Mucho más activo el argentino. Lo veo como sorprendido el peruano. No esperaba este combate. Otro buen zurrazo por parte de Gentiluomo. Pinedo trata de intercambiar. Va ahora con la mida del cuerpo. Me gusta. Otro buen golpe de izquierda por parte de Gentiluomo. Muy buena actuación del argentino. Me gusta cómo se desplaza, cómo se traslada, cómo mueve las piernas Gentiluomo. Súper concentrado Gentiluomo. Me está sorprendiendo realmente. No lo conocía, tengo que admitirlo. Está haciendo un gran combate. Muy activo, moviéndose mucho. Buscando buenas combinaciones. Lo veo quieto, tranquilo, Pinedo. Pinedo tiene mano pesada. Se intercambian los golpes ahí. Ambos se pegan. A la gente le gusta. Y Gentiluomo ahora trata de buscar un single leg. No lo consigue, pero lleva a Pinedo contra la reja. Pinedo ahora lo da vuelta. Aplica buenos rodillazos. Fueron duros a la cabeza, al cuerpo. Otro a la cabeza. Es Pinedo ahora quien está dominando. Aplicando buenas combinaciones. Aprovechando también su alcance. Pinedo para limpiar la cabeza del oponente. Gentiluomo lo pone contra la reja. Me parece que estaba mejor en la distancia larga, Gentiluomo. Vamos a ver qué es lo que puede hacer en el cuerpo a cuerpo. Donde los peruanos siempre sabemos que tienen mucha experiencia. Es un país muy fuerte en lucha. Gran luchador de luta libre, Jesús Pinedo, el equipo de Iván Ibérico. Gentiluomo buscando ahora el single leg. Se escuchan los gritos de Esquinero. El picante risque. ¡Vamos, Marrero, 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 Marrero! Pinedo trata de golpear la cabeza de su oponente. Logra finalmente el derribo. Gentiluomo se levanta, Pinedo. Continúa buscando el single leg. Pinedo golpeando. Esto nos viene el chasis por parte de Pinedo. Estamos viendo un muy buen combate. Va con el jade Pinedo. Parece que lo ha sentido Gentiluomo. Se están pegando bastante estos dos competidores. Me gusta lo que veo. Va con otra jade Pinedo. Me parece que también se desgastó mucho Gentiluomo en toda esa búsqueda de llevar la acción al piso. Que si bien logró derribar y el derribo marca puntos, no pudo quedar por encima ni generar nada a partir de ese derribo. Dos guerreros aquí de arriba de la jaula. Va con una buena mide. Gentiluomo. Yendo para adelante todo el tiempo el argentino. Intentando patear nuevamente ahora. La bravura del argentino es para destacar. Nuevamente una combinación de patadas por parte de Gentiluomo. Pinedo trata de responder ahora. En el strike en la pelea está parejísima. Los dos se están pegando. Me gusta mucho este primer asalto. Lo lleva contra una reja. Gentiluomo Pinedo se queda ahí atrás. El dominio del ring de la jaula. Perdón. En el Gentiluomo. Otro buen high. Por parte de Gentiluomo le retiene la pierna Pinedo. Lleva arriba. Lo pone para abajo. Cuidado. Momento de peligro para el argentino. Pinedo es peligrosísimo. Quedan pocos segundos y esto se puede terminar. Puede venir el Mataleón por parte de Pinedo. Tiene la espalda. Tiene Mataleón. Faltan solamente cinco segundos. Se nos termina el asalto. Va a aguantar Gentiluomo. Va a aguantar Gentiluomo. Muy buen movimiento por parte del argentino. Termina el asalto. Excelente round. Me encantó. A mí también, Mariano, realmente no fue la campana lo que lo salvó de ese Mataleón, sino que pudo salir. Esto habla muy bien también de la defensa en suelo de Gentiluomo. Y me parece que está sorprendido el mudo. El hombre que vino de Perú pensando que iba a tener una pelea distinta de la que está teniendo. Perdónenme, yo le doy el asalto a Gentiluomo. 19 para el argentino. Usted es la que sabe, Paloma, pero yo opino igual. Si no fuera por ese final donde quedó con la espalda ganada y por encima el mudo Pinedo, estaría segura. Para mí fue un round muy parejo. Vemos los mejores momentos del primer asalto. Estoy impresionado por el coraje de Gentiluomo. ¿Cómo salió a pelear este muchacho argentino? Ahí veíamos una middle de Pinedo, patada al cuerpo, que aplicaba el peruano. Y ese jab de izquierda y también un cruzado de izquierda de Gentiluomo que castigó bastante a su oponente. Que es cuando Gentiluomo llevó a su rival a la lona, algo que no imaginaba en la previa. Aunque Pinedo logró levantarse rápidamente. Segundo es afuera. Se nos viene ya el segundo asalto. Pinedo le indica a uno de los asistentes que seque bien la lona. No quiere correr el riesgo de resbalarse Jesús Pinedo. Todavía veo cara de sorpresa en la cara de Pinedo. No esperaba un combate tan duro. Y ya tenemos nuevamente acción aquí. Segundo asalto. Bermuda Negra con vivos verde militar para Gentiluomo. Bermuda Negra. Algunos detalles violetas parecen para Jesús Pinedo. Gentiluomo nuevamente aplicando patadas al cuerpo. Una constante en el combate por parte del argentino. Si yo estuviera en la esquina de Pinedo le diría que vaya directamente al cuerpo a cuerpo. Sí, a derribar y buscar finalizar. Sí, porque si sigue con este intercambio en cualquier momento puede llegar a salir noqueado. Nuevamente Gentiluomo dominando el centro de la jaula. Aunque ahora Pinedo va para adelante aplicando una patada al cuerpo. Trata de responder Gentiluomo también. Ambos pateando mucho en este combate. Me gusta muchísimo realmente cómo va hacia adelante Gentiluomo. Bueno, ahora golpe de izquierda de Gentiluomo. Lo veo un poco más equedado a Pinedo que Gentiluomo. Todavía no le encuentra el ritmo del combate en la parte en pie del peruano me parece. Y no está aprovechando tanto el mayor alcance que tiene. La gente nuevo que lo golpea lo lleva para atrás. Sí, no está aprovechando el alcance y se lo ve como menos despierto a Jesús Pinedo que en su última pelea. Como si no terminara de encontrarse aquí en este luna parte. Es muy movedizo el argentino. Tiene muy buenos desplazamientos, Mariano. Fijate que siempre está moviendo las piernas, cambia de guardia. Buen cruce ahí. Va de vuelta para adelante Gentiluomo. Siempre el argentino es el que tiene la iniciativa. Castilla ahora el cuerpo de Pinedo. Y Pinedo ahora sí trata de buscar el derribo. Y este es el clásico momento de derribar para escapar de la situación de intercambio de golpes. Estaba complicado. Pinedo ahora logra llevar a su rival a la lona. Es aquí donde el peruano tiene ventaja y debe aprovecharla. Ya pasamos los dos minutos iniciales de este asalto. Pinedo parecía que queda en media guardia. Finalmente termina parado. Pinedo trata de buscar una posición para castigar a su oponente. Pero se para bien Gentiluomo. Buscaba el rodillazo ahora Pinedo. Está saliendo de situaciones que en la previa parecen muy complicadas el argentino. Realmente no logró mantenerlo en el piso. Yo a Pinedo lo estoy viendo cansado, Mariano. Lo veo jadear. Lo veo bajar los brazos. Quizás en algún momento su concentración se relajó. Cuando supo que no peleaba contra Dorta. Que venía un chico nuevo. Pensó que iba a ser quizás un trámite. Y ahora se está encontrando con algo completamente diferente. Mirando su esquina ahora Pinedo como diciéndole. ¿Qué puedo hacer, Iván? Está complicado el combate. Va Gentiluomo hacia adelante. Lleva a su oponente para atrás. Lo veo perdido al mudo. Y creciendo el argentino a cada minuto. Pinedo pateando ahora de vuelta. Llegan bien también las patas de Pinedo. Pinedo tiene mano pesada. Hay que tener cuidado. Pero Gentiluomo quien va hacia adelante. Ahora Pinedo buscando el high. Ahora un buen golpe directamente a la mandíbula del oponente. No para de moverse Gentiluomo. Es verdad Frank Edgar. Clay Guido. Es uno de esos peleadores eléctricos. Nuevamente va con la low kick Gentiluomo. Por momentos me parece que si Gentiluomo presiona un poco el acelerador, loquea. Otro buen golpe de parte de Gentiluomo llevando a Pinedo hacia atrás. No le encuentra la vuelta al combate del experimentado peruano. Este round está siendo 100% para el argentino. Queda un minuto nada más. Le piden de su gina que tire magia, que se anime, que meta high. Va Gentiluomo buscando una buena patada giratoria. Por algo me comentaron que venía el taekwondo, que hacía patadas de todo tipo. Aplicando ahora un buen golpe Pinedo. Pero no está con las manos bajas por momentos. Se ve muy cansado Gentiluomo no para de moverse. Es el argentino quien marca el ritmo en este asalto. Solamente nos quedan 30 segundos. Sigo sorprendido por este combate. Buena rodilla por parte de Pinedo. Pero es muy duro Gentiluomo. Durísimo el argentino. Buen intercambio de golpes ahora. Parecía que lo sentía Gentiluomo. Otro golpe de Pinedo. Va Pinedo para adelante ahora en los últimos segundos. Pinedo que parece despertarse al final de cada round. Gentiluomo se planta, aplica un buen. Bien, directo de izquierda, Gentiluomo. Otro de derecha ahora también. Ya se nos termina este asalto. Qué lindo segundo round que estamos viviendo aquí. En el Arena Tour 7, en el Luna Park. Y se lo doy a argentino para mí otro 10-9 de Gentiluomo. En este caso clarísimo, no hay ninguna duda. Todo el tiempo dominó el combate. Golpeó más, pateó más. Fue más hacia adelante. Está ganando el argentino. ¿Qué tiene que decirle ahora Iván Ibérico a Jesús Pinedo en este momento complicado? Habría que ver qué es lo que le está pasando a Pinedo. Si es que está cansado, si es que no recuperó bien de la bajada de peso. Podés verlo ahí justamente en cómo están ahora. Pinedo sentado, cabeza abajo. Y Gentiluomo parado, escuchando las indicaciones, completamente despierto. Ni siquiera necesita el banquito para descansar. Se ve que está enterísimo, al contrario de lo que pensábamos, Mariano. El peleador que no sabía que iba a pelear parece tener más aire que el que se preparó especialmente. Se define todo aquí en el tercer asalto. Gran combate, me gusta mucho lo que vi. Y yo si fuera el pitbull le diría que vaya directamente al suelo. Fue un gran golpe ahí por parte de Pinedo. Pero Gentiluomo tiene una mandíbula muy dura. Ahí buscando esa patada de show. Gentiluomo no llegó a su destino. Pero me gustó igual, me gusta que arriesgue este peleador. Último asalto aquí en el hexágono de Arena Tour. Jesús Pinedo, Bermuda Negra. Detalles violetas parece difícil de definir. Una Bermuda Negra con vivos verdes militar para Gentiluomo. Dejado al lado de Gentiluomo, respondiendo. Usado Pinedo. Moviéndose más el Perón ahora, yendo para adelante. Buscando llave directo el peruano. Gentiluomo responde. Algo le dijeron en la esquina para que salga a golpear más, a buscar un intercambio más franco. Le habrán avisado que está perdiendo, que con ganar este round no gana la pelea. Le habrán avisado que cuando va para adelante, Pinedo también sufre buenos contra ataques de Gentiluomo. Golpeando nuevamente al cuerpo de Gentiluomo. Qué bien que usa las piernas Federico. Dice que juegue y que disfrute a Gentiluomo. Parece que se le acabó el inspetro inicial a Pinedo. Tranquilo, los dos ahora en el centro del hexágono. Me veo cansado a Jesús. Gentiluomo no para de moverse. Lleguendo nuevamente para adelante con las patadas Gentiluomo. Patadas que ya están marcadas en el cuerpo del peruano. Otro low por parte del argentino. Un complicado momento para Pinedo. Quedan tres minutos y medio y no le encuentra la vuelta al combate. Claramente era el favorito, Jesús. Otra buena low por parte de Gentiluomo. Hina echando las piernas del peruano. Buen directo por parte de Gentiluomo. Cabeza atrás de Pinedo. Está comenzando a sentir un castigo duro Jesús. Ya se ve en su cara, se ve en su cuerpo. Todos los golpes que ha venido recibiendo. Había salido más vivo en este comienzo del tercer round. Pero inmediatamente volvió a esa actitud de cansancio. Yo veo también un error de estrategia por parte de Pinedo. Es un combate donde él tiene la ventaja en el suelo. Podría haber finalizado en el primer asalto. Quizás más allá de que Gentiluomo haya salido del mataleón. Se tenía más tiempo de trabajarlo. Buscó una vez solo en el segundo el derribo. Lo consiguió, pero no pudo mantener la posición en el suelo. Realmente no creo que ahora no trata de salir a finalizar sabiendo que tiene ventaja en eso. No lo puedo entender, Mariano. Porque claramente se está enfrentando con un striker que no tiene mucha experiencia en combate cuerpo a cuerpo ni en combate de ras de lona. Y sin embargo, ¿será por orgullo que quiere mantenerse de pie o será...? No le encuentra la vuelta el combate en pie. Quizás no esté bien recuperado. Quizás esté cansado. Muchas veces el cuerpo a cuerpo requiere más fuerza. Y cuando el peleador se sienta realmente mal, prefiere quedarse de pie. Un buen ataque por parte de Pinedo. Ahora sí, va para adelante. Aplicaba una patada. Luego, un buen directo a Gentiluomo. Ahora defiende. ¡Buen rodillazo por parte de Pinedo desde el clinch! Es el momento del peruano. Llegó a su rival a la lona. Aplicó buenas combinaciones Pinedo también. Lo pone ahora contra la reja. Recordamos que los rodillazos a la cabeza, cuando el rival está de rodillas, no se valen. Si no, podría haberlo hecho Pinedo. Lo pone ahora contra la reja Gentiluomo. Lo invierte ahora Pinedo. Se traban ahí en la lucha cuerpo a cuerpo. Nos queda un minuto y medio nada más. Va con otro rodillazo Pinedo. Le hacen a Gentiluomo que lo gire. Pinedo trata de llevar el combate al suelo. No lo consigue igual. No tiene mucho tiempo de trabajarlo. Finalmente lleva su rival a la lona. Es ahora donde Pinedo tiene la ventaja. Tiene que buscar la finalización si quiere la victoria. Pero lo hace cuando queda un solo minuto. Esto tendría que haberlo hecho al principio del round para tener tiempo de trabajar en el suelo. Las sumisiones no se logran en general en pocos segundos. Lo vimos hacerlo a Marcelo Bustos, pero no es lo común. En general hace falta un trabajo de progreso de una posición a otra para llegar a alcanzar una posición desde la cual se pueda someter. Pinedo castigando, ahora su oponente por arriba. Buen gran rampón por parte del peruano. Sufriendo ahora el combate Gentiluomo. Trata de salir de esa posición complicada el argentino. Pinedo lo pegana de vuelta contra el piso. Queda en la guardia. Solamente nos quedan 35 segundos. Qué lindo combate, no me lo imaginaba en la previa. Pero terminamos teniendo 3 rounds a pura acción. Pinedo aquí en martilla, ahora su oponente por arriba. ¿Por qué hizo esto antes Pinedo, me pregunto? Ya se nos termina solamente 15 segundos para el campanazo final. Qué difícil que va a ser esto para los jueces. Una pelea muy pareja, muy activa. Un último round que se le toca dar a Pinedo. Comenzó mejor Gentiluomo, termina Pinedo de una forma completamente dominante. El argentino sufriendo el combate. Y ya se nos terminó el asalto. Difícil decisión para los jurados. Para mí este round lo gana Pinedo. Le termina dando el combate 29-28 a Federico Gentiluomo. Queda todo en quién ganó el primero. El segundo round fue claramente para el argentino. El tercero claramente para el peruano. El primer round para mí fue muy parejo. Para Mariano fue del argentino. La decisión la tienen los jueces de la Asociación Civil de Artes Marciales Mixtas de Argentina. La decisión la tiene los jueces de la Asociación Civil de Artes Marciales. Ya viene la proclamación. Estamos viendo los mejores momentos del combate. Mientras los jueces dan su veredicto. Mientras los jueces de la Asociación Civil de Artes Marciales. Mientras los jueces de la Asociación Civil de Artes Marciales. Mientras los jueces de la Asociación Civil de Artes Marciales. Mientras los jueces de la Asociación Civil de Artes Marciales. Mientras los jueces de la Asociación Civil de Artes Marciales. Fallo de la pelea. Luego de tres asaltos, los jueces han llegado a una decisión. las tarjetas son las siguientes 29-28 Pinedo 29-28 Gentilomo y el ganador por decisión dividida Pinedo 30-27 Jesús Jesús Pinedo Jesús, un combate que en la previa iba a ser contra Perro Dorta, cambio de rival a último momento, y fue durísimo realmente y se nota en tu cara La verdad que yo me entrené para pelear con el Perro Dorta un rival muy duro en Argentina y me cambiaron la pelea prácticamente un poco menos de un día y nada, yo lo acepté porque eso es lo que vine, vine a pelear es lo que hago no le huyo a ningún reto y nada, se dio la pelea agradecer a mi rival por aceptar la pelea un día antes y nada, se pelea, ¿no? ¿qué es lo que hacemos? agradecer a todo el público argentino y nada, buena pelea Jesús, ya tenés dos victorias dentro del hexágono de Arena Tour ¿hay algún rival a quien te gustaría enfrentar aquí en este evento? la verdad que yo peleo con quien me ponga no me interesa quien sea no me interesa el récord que tenga el nombre que tenga yo subo aquí a pelear y es lo que hago, ¿no? esta vez la pelea me salió dura y nada, a pelear, nada más Felicitaciones de Perú el ganador Jesús Pinedo estoy aquí con Federico Gentilomo Federico, aceptaste la pelea a último momento hiciste una presentación que a mí me sorprendió e imagino que también a todo el Luna Park estoy buscando una ovación por parte del público sí, bueno te quiero agradecer antes que nada a mi profe, a Nico que gracias a él estamos acá realmente al principio dudamos en agarrar la pelea es una categoría más arriba de la de que yo estoy de mi categoría habitual que es el peso de gallo 61 kilos pero pero bueno acá era donde queríamos estar sabíamos que esta era la chance para entrar y bueno entonces acá vinimos aunque fue un día antes a hacer un buen papel y vinimos a ganar la pelea bueno a veces las cosas nos dan como uno piensa pero pero bueno nos vamos conformes con el papel que hicimos hiciste un gran combate Federico felicitaciones Federico Gentilomo con el papel del juego come here come here hot sickness Chris 琳 vs Chris Gracias por ver el video.